Las calles intransitables, basura por donde quiera y la delincuencia son parte de las problemáticas que afectan al sector Vistal Valle aquí en San Francisco de Macorís, por lo que el presidente de la Junta de Vecinos de esa variada, Enrique Rojas, ha sin llamado a las autoridades del gobierno a que intervengan. Las autoridades en este sector han hecho poco, porque la verdad es la verdad. Las autoridades en el sector Vistal Valle no han hecho prácticamente nada. Está abandonado el sector de Vistal Valle, lamentablemente, por las autoridades nacionales y también por parte del Ayuntamiento Municipal. El Ayuntamiento Municipal, esta zona está abandonada, ni siquiera la basura la están recogiendo debidamente. Calles que estaban buenas han echado las cerdas y lo contienen, pero la han comunicado. Y nosotros lamentamos la situación, hoy precisamente se va a reunir el Consejo de Desarrollo y va a tomar algunas medidas. El viernes próximo también vamos a participar en una mechonada que hay.